... Buenas noches damas y caballeros, bienvenidos a una nueva edición de Medianoche en Vivo en su horario especial. Viernes 30 de junio, 8 grados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Damos comienzo al ciclo de entrevistas Medianoche en Vivo, estamos saliendo en duplex a través de www.conexionbonosaires.com y también por la app. Se bajan Conexión Buenos Aires en Play Store y están mirando y escuchando en este mismo momento. Ustedes eligen por donde nos ven y nos escuchan. Agradecemos a María Eugenia Godoy, nuestra directora radial. El saludo a toda la gente, ahí vivo conectada a la invitada de la jornada. Va a ser un gran placer poder charlar un ratito con ella. Edith Hermida, conductora, locutora, actriz, panelista, brilla en la radio, brilla en la tele, en Bendita TV. Así que va a ser un gran honor poder charlar un ratito con ella. Vamos a conectarla. Ahí le mandé la solicitud. Hola Edith, ¿cómo andas? Hola. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bueno, de nada, muchísimas gracias, un gran placer. Tenemos un amigo en común, ella, Franquito. Franquito. Así que fue el nexo. Sí, hicimos radio juntos, un gran amigo. Así que muchísimas gracias por este ratito, por tu tiempo. Bueno, bueno, gracias a ustedes por la convocatoria. Edith, estás en una nueva faceta. Ahora en julio se viene tu unipersonal. Teneme paciencia. Quiero que me comentes y le comentes a la gente cómo se te dio por hacer teatro. ¿Con qué se va a encontrar la gente, no en este unipersonal? Que brillás. Brillás. Tenés que venir. Sí, sí. Sí, obvio. Vamos a estar, bueno, ¿cómo se dio lo del unipersonal? Yo hace mucho tiempo que tenía ganas de, tenía, soñaba, lo veía como para más adelante, hacer algo de este estilo, un unipersonal, pero, y Mario, ¿se acuerdan de Mario de Candia? Sí. Sí, era el locutor, sí. Que lo tenía que hacer, que lo tenía que hacer, y siempre como quedó para más adelante, era como un proyecto que tenía más adelante, y esta vez una productora, tuve de visita a Sol Despeinada, que es una influencer que es bárbara, es una de las cosas autorizadas del feminismo y de estas nuevas movidas, que me sigue, que la sigo, bueno, la tuve de invitada en el programa y dije, me encanta lo que vas a hacer, a mí me gustaría hacer algo, ella hablando de, digamos, ella hablando de su especialidad en doctora, bueno, a mí me gustaría hablarle a mi generación, a este cambio de época, a cómo yo me eduqué, qué es lo que yo aprendí, de dónde vengo, y todo lo que tengo que despojarme para hacer este camino de la deconstrucción. Me gustaría hablar de eso, y entonces, tenés que hacerlo, me dijo, y la productora, que es amiga mía, me dijo, lo vamos a hacer. De una. Me puso fechas en el teatro, y a los dos días estaba sentada con Verónica Lorca, que es la directora del espectáculo, viendo cómo, qué era lo que quería contar, y ahí se empezó a armar, este, teneme paciencia, que bueno, ya hice dos funciones en el, en el, en el teatro Piccadilly, mañana voy a estar en el teatro La Nona de La Plata, que casi están agotadas las entradas, así que me puso, pensé que no, porque a mí me da miedo preguntar, porque es todo un vértigo hacer una y personal, porque por ejemplo, qué sé yo, hacer esto en Instagram Live, está bueno, pero vos estás en tu casa, vos estás ahí haciendo tiempo y te conectás, y bueno, y la gente empieza a escucharnos, o en la tele ponés la tele, estás en tu casa, en la radio te escuchan haciendo otras cosas, pero el teatro tienen que vestirse, arreglarse, salir de casa, pagar una entrada e ir a verte, ¿viste? Es como un esfuerzo. Una inversión. Claro, me daba mucho vértigo, ¿viste? Hacer eso. Pero bueno, la verdad que nos está yendo muy bien, y bueno, se viene otra función, el 8 de julio, en el teatro Piccadilly, vamos a estar, ahí van a ir todos los de bendita, porque es por primera vez, estoy en Calle Corrientes un sábado, que no había estado, claro, es la primera que estuve, estuve dos jueves, y nos fue muy bien, así que ahora nos dieron un sábado, un horario divino, a las 20 horas 20, así que nos hicieron como un huequito, ¿viste? Porque el teatro tiene otras obras que se presentan los sábados, así que la tenemos que hacer rápido y desalojar, y que venga la que sigue, no sé, quiero que está Patricia Palmer haciendo una obra bárbara. Entonces, tenemos que, es el 8 de julio y después empezamos la gira, ¿no? Vamos a estar en San Fernando, en Morón, en el Palomar y en Valentín Alcina, y ahí ya estamos muy pronto anunciando las primeras funciones en el interior. Que grande, bien federal, así la gente puede ver esta gran obra, este gran unipersonal. Sos una mujer con experiencia en la tele, digamos, en la radio también, ¿qué diferencias notás estar parada en un escenario, ahí hablando con la gente, a estar en televisión, por ejemplo, o estar en radio, que también tenés ahí un acercamiento con la gente, no tan directo, ¿no? No, digamos, en tele, yo hace muchos años que trabajo en tele, es un, digamos, un lugar en donde me muevo con mucha soltura, me siento, claro, en mi casa, viste, como en una radio también, pero en teatro es totalmente distinto, es otro código, y mucho más adrenalínico, o sea, terminé la primera función como si hubiese hecho una clase de gimnasia. Y después, a ver qué dice, una genia, soy Laura Uffal. Ah, mira, está Liliana, Laura Uffal. La de la, la de la, la de la Uffal. Liliana, son muy divinas acá, muy divinas. La que hace de Laura Uffal es bendita, me encanta. Bueno, me distraigo, el teatro vos ves a la gente ahí, un vértigo, y es como un shock de adrenalina total, la primera función terminé con todos los cachetes colorados, y como si hubiese corrido 20 vueltas acá del Parque Sacabuco, y después la segunda función la tomé con más tranquilidad, pero igual, es energético, me revoluciona. ¿Cómo hacés para administrar el tiempo, no? Radio, tele, familia, amigos, y ahora el teatro, era una de las preguntas también que andaba en los comentarios, ¿cómo hacés para administrar ese escaso tiempo? Y no sé cómo hago yo, la verdad, el fin de semana pasado me agarró como una crisis, sentí que hago demasiadas cosas, y a veces hay cosas que me salen mal, y me agarró como una crisis, pero yo funciono así, como que no me quiero perder nada, ¿viste? Un poco de eso explico también. Bajo presión. No, no me quiero perder una y voy y no paro, ¿viste? Que maximizo, no pierdo el tiempo, maximizo el tiempo, ¿viste? Voy como, son módulos, ¿me entendés? La radio, me voy, me busco a mi hijo al colegio, no pierdo el tiempo. Claro, te quiero llevar un poco a Bendita TV, un programa icónico de, digamos, de los magazines, impulsaron, digamos, un estilo propio, muchos programas en el cable lo copian también hoy en día, ¿por qué pensás que pasan los años y sigue estando vigente, bueno, con el gran veto a la cabeza, con ustedes, con un gran panel, ¿por qué crees que la gente, digamos, sigue eligiéndolos y pasa de generación en generación? ¿Qué es lo que tiene, Bendita? Para mí, esto es mi opinión, para mí es un programa que tiene, que es moderno, que los informes están muy bien editados, que utilizan los memes y los virales del día, entonces lo hace un programa de generación atractivo, es un programa que le gusta a los chicos jóvenes y le gusta a los padres también, a la gente más grande, entonces está bien porque atraviesa generaciones, a mí eso me gusta mucho de Bendita, y otra cosa que me gusta de Bendita que es un programa amable, ¿no? No está en la intención de Bendita herir o, qué sé yo, todo se hace con mucho humor y con mucho respeto, ¿no? No queremos ahondar en la caca de la gente, me parece que tampoco tratamos de mantenernos bastante equilibrados y no caer en la grieta, ¿viste? Hoy todo es agresión, todo es de un lado y del otro. Siempre se mantuvieron al margen, digamos, de temas políticos y trataron algún tema serio capaz, con humor, pero con el humor sano. Claro, con humor, pero sin tratar de herir a nadie, me parece que eso, me parece como sano, ¿no? En esta época de haters y de odiadores y de grietas, donde estás de un lado o del otro, eso me parece... Yo siempre cuento algo que Mercedes Ninsi me contó, cuando ella cubría las marchas, el tema de la legalización del aborto, ella estaba como muy dividida la plaza del Congreso, estaba el lado verde, la marea verde, y estaba el lado provida, celeste, y que ella iba a cubrir a los dos lados, y que en los dos lados le decían, eh, aguante bendita, de un lado y de otro, me parece que eso también está bueno. Claro, y cómo es laburar con el gran Beto Cacela, digamos, todos los que tenemos la suerte de conocerlo, a Beto se nota que es una persona de barrio, digamos, que siempre fue el mismo, que la fama no lo cambió, ¿cómo es personalmente laburar con él? Nada, es bárbaro trabajar con él, es amable, es divertido, es profesionalmente impecable, o sea, él te hace lucir, nada, trabajaría el resto de mi vida, o sea, todo lo que me quede por vivir hasta el final seguiría trabajando con Beto, ese es un deseo que tengo, o sea, lo sigo a donde vaya. Claro, vos comentabas anteriormente que Bendita se supo adaptar, digamos, al nuevo público, con segmentos nuevos, uno es el Bendita Premium, también ahí donde está Franquito, Donde está Diana, Donde está Diana, Donde está Diana, Donde está el Joker, sí, Donde están todos, sí, está Messi, el doble de Messi, Atonella, Y Atonella, un éxito, sí, me encanta, me encanta. Perfecto, ¿cómo crees que fue el recibimiento de la gente, digamos, y este segmento nuevo? Me encanta, Bendita también, como es un programa de humor, donde se maneja mucho humor, también fuimos cambiando el humor, ¿no? El humor fue cambiando en todo este tiempo, Imagínate, Bendita tiene, estábamos transitando, poner en la temporada 17, y Bendita fue cambiando también en el humor, si agarrás un Bendita hace 10 años atrás, seguramente nos reíamos de cosas que hoy no son tan, como todo el mundo, ¿no? Y me parece que todo lo que sea para sumar, está buenísimo, los distintos segmentos que se suman a Bendita, que son de Bendita puro, y no son de otros programas, están buenos también, son de otros tipos. En las redes, a veces, digamos, vos tenés tu público, obviamente, que te ama, fiel, todo, pero también tenés el otro público, y es la mala, es la Chiru, es la mala de Bendita, digamos, sí, pero creo que te lo dicen de buena manera, también porque están esperando, ¿no? Es como la telenovela, que, digamos, uno enfatiza con la mala de la película, ¿no? ¿Cómo tratás esto a veces en Bendita? Yo me divierto siendo la mala, yo soy la bruja también de Panamá, entonces es un personaje que me parece divertido, ¿viste? También, me gusta, me gusta hacerlo. Yo considero que son las reglas del juego, y a veces yo soy como muy útil al show, o a veces no pienso tal o cual cosa, pero a veces siento que, a veces me pasa que veo que está todo como muy planchado, y Beto, eso también de conocerlo, Beto me mira y como me dice, tiene una bomba, tiene una bomba, y hay cosas que a veces no pienso, y no es tan así, lo tiro para chicanear, ¿viste? Para chicanear a los demás, qué sé yo, nada. Pero es más natural eso, eso quiere decir que no está llorando, ¿no? Por ejemplo, hace poco estábamos, ¿viste el informe de la mujer, que la azafata que llamó por teléfono diciendo que había una bomba en el avión, y la verdad es una barbaridad lo que hizo, y creo que el productor por la cucaracha, qué planchado está el panel, nos dijo, como vamos chicos, reacciones, y yo mandé, cualquiera, pero todo el mundo, guay, la gente después empezó, me decían, no, ¿cómo vas a decir eso también? Pero eso también es porque es la dinámica del programa, como que todos estábamos de acuerdo, y yo dije, nadie piensa que es una mujer con el corazón partido, comprendámosla, entonces, claro, o sea, le di como otra vuelta de tuerca, que algo, o sea, yo coincidía con todo lo que decían mis compañeros, pero traté de... De poner de sí, por otro lado, encontrarle la vuelta. Claro, y ahí una persona me dijo, te bancaba, pero ¿cómo vas a decir eso? Una mujer que puso, que amenazó con una bomba, obvio que la mujer... Entienden que es un show, claro, la tele también es un show un poco de ficticio. Pero alguien tenía que hacerlo, y me inmolo yo, por bendita... Por el equipo, qué grande. Me inmolé, me inmolé, y a veces hago esas cosas, suelo hacerlas, cuando veo que todos van por el lado correcto, voy para el otro lado, o cuando veo que están medio aburridos, voy a un chicaneo alguno, y a veces me gano el odio de algunas personas. Pero en línea general la gente lo entiende, porque entiende el humor de bendita también. Claro. Siendo una figura pública, ¿cómo analizás el medio? Se viene, bueno, año electoral, ¿notás, digamos, que la política se mete, digamos, en el medio o no? Que hablábamos anteriormente de la grieta. Mira, yo a mí no me gusta la grieta, no me gusta, me gusta escuchar periodistas que me sorprendan, ¿viste? Hoy estamos como muy de moda, vos yo ya sé, si miro a la nata sé lo que va a decir, si miro a Víctor Hugo sé lo que va a decir, o sea, me gustaría que me hagan pensar un poquitito y que me sorprendan, que no me la den masticada, pero yo entiendo que es lo que la gente quiere, o sea, yo pienso algo, yo odio a Cristina y pienso que chorra, por ejemplo, y entonces miro a Viviana Canosa, que me lo va a decir, que me confirma lo que pienso, ¿me entendés? Ahora, para mí Cristina es la número uno, y no se equivoca en nada, y todos están en contra, y la justicia está en contra de ella, y ella todo lo hace bien, y entonces voy al canal que me va a decir eso, que yo quiero escuchar, ¿me entendés? Bueno, a mí eso no me gusta. Valoro cuando un político o cuando un funcionario va al ATN, por ejemplo, o van al otro lado. Me gusta cuando hacen entrevistas de verdad. No está de moda lo que yo digo, está de moda lo otro, pero bueno, a mí igualmente no me gusta. Está de moda mirar a cámara y enojarse y darle al que está del otro lado. Bueno, a mí, yo eso no lo consumo. No me gusta y no cuenten conmigo para eso. ¿Crees que hoy en día es más fácil llegar, digamos, a ser famoso, a estar en la tele por las redes sociales, por las aplicaciones o los realities que hay, y que, digamos, en la época en la que ustedes hacían su camino al no haber estas tecnologías, ¿era otra cosa? Para mí es, no sé si es más fácil. Tienes más recursos. Y tenés que esmerarte más. Hoy, por ejemplo, un currículum no tiene sentido, ¿me entendés? Hacer un currículum, acercar un currículum. Tenés que mostrar y tenés más recursos. Contenido, generar contenido. Contenido es la frase del momento. Generar contenido. Tenés que generar contenido y hacer cosas, y eso es lo que te muestra quién sos. Pero también está el tema de la hoja en blanco, ¿viste? ¿Por dónde empiezo, me entendés? O sea, ¿qué hago para llamar la atención? ¿Qué hago? Me parece que es un recurso que es válido, que está buenísimo, pero tenés que arrancar, ¿viste? También es muy riesgoso. Yo lo de las redes lo veo como, a veces... Sí, un día puedes estar arriba, y al otro día el ataque de hater y te mandan para abajo. Sí, a mí a veces, por momentos, me gusta, la verdad que es un recurso maravilloso, pero que termina siendo, por ejemplo, yo a través de mis propias redes sociales, o mi contenido personal, y yo vendo el BUNI personal a través de mis redes, y me sirve un montón, un montón. Pero, si no estás bien parado, ¿viste? A lo mejor te genera angustias, ataques de ansiedad. O sea, yo creo que hay como una epidemia de ataques de ansiedad y de angustia, de que a través de... O sea, tengo que estar... Como que el éxito tiene que llegar muy rápido. ¿Cómo hago para viralizar algo? O siento que, ¿viste? Que todo el mundo hace cosas exitosas y yo no, y a mí no me pasa, y eso te genera como angustia, me parece como que... A donde hemos llegado, sí. Claro, eso me parece como... Me daría vértigo. Digo, menos mal que no me tocó esta época. Digo, qué bueno que tienen muchos recursos. Yo los usufructo, estos recursos también, porque termino siendo, a través de mis redes, generando mis propios negocios. Pero yo ya, digamos, ya hice mi camino. No sé cómo me llevaría con lo de ahora, ¿me entendés? O sea, no, me da como mucho vértigo. Y tengo mucha empatía, ¿viste? Con esta cosa de lo que dice, de tener que generar y mostrarme, y generar contenido, y generar que likes, y la gente que se sume conmigo, ¿viste? Me da como... Uy, me da como un poco de miedo. Entiendo a los chicos que están todos con ataques de ansiedad y angustia en esta época, ¿viste? Sí, como Tini, bueno, que hace poquito salió a aclarar que sufría... Bueno, yo sigo mucho las notas, y sigo mucho todos los artistas de ahora, y todos, todos, todos han tenido problemas con ataques de ansiedad. ¿Qué hago también? Sí, sí, sí. ¿Qué hago también? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mucha presión también, ¿no? Porque desde muy chicos, que mucha presión, desde muy chicos accedieron a la fama. Imagínate los chicos que están todos en el camino de querer ser, ¿me entendés? Imagínate... Saludos a Corcho de Bendita. Ahí está el sonidista de Bendita. El de Corcho. El de Corcho. Todos los que están queriendo llegar también. O sea, el querer estar... Imagínate, sos trapero, y subís una canción, y querés que enseguida se viralice, que te pongan likes, y que la gente reaccione a tu canción, y a lo mejor no pasa, ¿viste? Uf, esa angustia que debés tener, ¿viste? No sé, eso me genera como un poco, no sé, de contradicciones. ¿Qué es lo mejor y lo peor de estar en la tele y ser una fura pública? Lo mejor... Bueno, a mí me gusta. No sé, me gusta. El reconocimiento de la gente, ¿no? El cariño cuando se dice a la calle. Sí, te estamos esperando Rosario. Oye, estaba buscando lugar para hacer algo en Rosario. Yo voy con Rosario y con Parán, pero estaba buscando lugar para hacer el unipersonal en Rosario. A mí me encanta que me reconozcan, la verdad. No me reconocen mucho porque siempre estoy como medio chirusa por la calle, entonces no me dan cuenta que soy yo hasta que hablo. A mí sí. Me gustaría que me reconozcan más. Después, no, la verdad es que... No, no encuentro aspectos negativos, porque hoy creo que hoy cualquiera te puede escrachar en las redes. O sea, cualquiera le puede... Me da como un poco de vértigo todo lo que pasa con las redes, ¿viste? Eso me da como un poco... Me genera contradicciones. Yo estoy totalmente en contra de los escraches en las redes. A mí no me gusta escrachar gente, ni me gusta... No me gusta esta cosa de la cultura de la cancelación. Es como que muy rápidamente, qué sé yo, vos ves a alguien por la calle, le sacás una foto, este me tocó, me abusó, y a lo mejor decís, uy, a ver, tiene cara de abusador. Y qué sé yo, tengo que confiar en vos, en que vos, lo que me estás contando, de verdad, el daño que se hace es muy grande, ¿viste? Y no se repara más, aunque sea... Sí, esa persona... No, es más fácil hacer daño rápido que repararlo, ¿viste? Ante la duda, claro. Corcho musicalizador, ponle. Ponle. Un saludo para el Tano también, ahí el productor. Ah, y el Tano, ahora termino, Tano, y te grabo el video que te tengo que grabar. Perfecto. Te hago la última y tengo un pequeño jueguito para hacerte. ¿Qué opinión tenés respecto de los realities? Como Gran Hermano, el bailando, ¿entrarías alguna vez? A mí me gustan los realities, me gustan. Yo, si tengo la posibilidad de no entrar, no entro. Preferiría. ¿Lograr Mano Famoso, por ejemplo? No, no. Sí, sí. O sea, nunca voy a decir de este agua no hay de beber. Porque uno nunca sabe, ¿viste? Si tenés que pagar las expensas, voy a entrar. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, claro. Me quedo sin laburo y, bueno. Uno nunca sabe. Yo estoy lista para irme de todos los trabajos que tengo, ¿viste? Porque esto nunca se sabe. Yo tengo la suerte de tener trabajos muy estables. Pero, si me tengo que ir, me voy. Y si puedo entrar, y si puedo evitar entrar a algún reality, no entraría. Pero si lo necesito, voy a entrar. Soy espectadora de reality, pero no me gustaría participar, porque me parece como demasiada exposición. Por ejemplo, yo nunca me llevé... No, nunca me llevé... Cada vez que hago algún escándalo mediático, me quiero morir. Me quiero morir. No me gusta. Pero eso te... Claro, eso sirve para que se viralice y todo, digamos. Sí, no, no. Yo no lo vería tan mal. No me gusta estar en el ojo de la tormenta, ¿viste? Cuando me mandé hace poco, estuve dando vueltas por todos los programas y me mandé un montón de cagadas. Me fui de boca. Porque a veces me quiero hacerla graciosa y a veces me paso de graciosa. Y entonces, cuando me pasé de graciosa, me equivoqué. Me quería morir. Me quería morir. No, no me gusta, no me gusta. No me gusta pasarme de graciosa. Pero bueno, nada. No me gusta estar en el ojo de la tormenta. Me parece que cuando vos entras a un reality, como el bailando de pronto, o como el gran hermano, te exponés vos y exponés a toda tu familia. Y todo el mundo está pensando y analizando qué decís, qué haces. O sea, viendo tu basura, ¿no? Y eso no me siento tan cómoda. ¿Hay mucha falsedad en el medio? Y sí, como en todos lados. Sí, sí. Pero dicen, digamos, a la persona que uno habla o tiene un conocido en algo, que una cosa es, por ejemplo, cuando está en la tele o, digo, artistas también, y después cuando es de otra manera la cosa. Que te dicen, yo no soy así. No, 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 no lo decía por vos. No, digo, generalmente, no sé, dicen artistas o algo, cuando lo vas a saludar o algo, es de una manera y se comporta después como otra. Sí, puede ser. Los ego, el tema de ego, ¿no? Sí, sí, el ego es tremendo. Sí, sí. Sí, sí, son así, qué sé yo. No sé, yo no conozco muchos famosos. Los que, con los que trabajo. Yo soy mucho lula también. Ahora estoy con los Martín Fierro. El domingo 9 voy a los Martín Fierro. Está hecho luleo con todos. Me encanta. Obviamente. Ahí tenés que disfrutar las redes sociales, todo. Hay videíto, hay contenido. Voy para eso. Voy para eso. Genero contenido. Vamos a ir temprano. Contenido, contenido. Telefe nos da una habitación para prepararnos y para vivir la previa. Así que vamos a ir con todas las benditas a prepararnos en una habitación. Ahí en el hotel, en el Hilton. Y ya estoy preparando el look, estoy preparando todo. Y ya vamos a estar ahí hospedadas. Me quiero quedar a dormir. Ya estuve viendo con la productora a ver si me deja dormir. Me quiero quedar. Ya está arreglando todo. Yo chupo mucho. Entonces, así que me voy a dormir. Mejor prevenir. Claro, sí, sí, sí. Sí, ya estoy preparándome. Me gusta y cholulear con todos los famosos. Pero yo voy a cholulear, no soy amiga. Obviamente. Edith, te hago el último jueguito. Es el ping-pong, como dice la palabra. Sí. Me tenés que contestar entre dos opciones. Una. Y bueno, ya estamos terminando esta hermosa nota. Vamos. ¿Blanco o negro? ¿Cómo? ¿Blanco o negro? Blanco. ¿Vino o cerveza? Vino. ¿Tinto o blanco? Tinto. Muy bien. ¿Verano o invierno? Invierno. ¿Asado o sushi? Asado. Toda la vida. Asado. ¿Tira de asado o bondiola? Tira de asado. Perfecto. ¿Rubios o morochos? Morochos. Morochos. ¿Chocolate o dulce de leche? Chocolate. En la espalda, en la pared. Chocolate. Perfecto. ¿Ireli, Susana o Mirta? Mirta. 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 Muy bien. ¿En parada, con o sin pasa de uva? Sin pasa de uva. ¿Playa o montaña? Montaña. Montaña. ¿Boca o River? Boca. Perfecto. ¿Y la última es Messi o Maradona? Maradona. Perfecto. Muy bien, Edith. Bueno, quiero agradecerte enormemente de todos los que formamos parte de Medianoche en Vío por Conexión Bocera Radio. Comentarte que esta nota va a quedar grabado aquí en Mixtran y también subido a la web de la radio. Así que invitamos a tu público que si quiere revivir esta entrevista, lo puede hacer, ya va a quedar recolgado unos minutitos nada más. Agradecerte a vos, a todo el equipo de Medita y también al amigo Franco, que siempre estamos hablando hoy. Bueno, un beso para Liliana, para Alejandra, para todos los que viven. Para toda la gente. A toda la gente que se enganchó y que estaba leyendo los comentarios que son todos muy lindos, muy lindos. Una oyente mía de Radio Disney que la vi por ahí, va leyendo yo mientras estábamos haciendo la nota. Bueno, gracias, ¿eh? Me encantó. Espero que te haya pasado bien. Esto fue Medianoche en Vivo. Nos encontramos la próxima semana con más entrevistas, ¿eh? ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!